Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Inscription Vale, voy a intentar sobreponerme un poco al cambio radical de juego Y vamos a intentar a ver si podemos hacer algo Vale, voy a intentar centrarme en cartas de muertos Y en esta Creo que pueden ser las más productivas Creo Igual me equivoco, eh Pero vamos a intentarlo Vale, esta podría estar guay Porque está apagando hueso podemos sacarla Vale, entonces voy a quitarle la ardilla Bueno, la ardilla la podemos poner como sacrificio y ya está Tenemos dentro de un centinela, tenemos a Diosmantis y el salmón Vamos a mantener la ardilla Vale Y voy a añadir Necesito algo barato Algo que salga y punto Pero necesitaría algo barato que hiciera algo de daño Es que si no hacen daño no me sirven para nada Necesito meter los esqueletos Es que tendría que meter esqueleto y enterrado ¿Tengo esqueletos? Esqueleto, tengo cinco Yo me acuerdo Yo jugaba al Magic antes Entonces yo me acuerdo que por mazos de 60, 50, 60 cartas se metían 20 O sea que un tercio era en manás Por así decirlo, en este caso un manás sería esto Ahora mismo no es un tercio, es un cuarto Para que fuera un tercio tendría que añadir alguna más Pero bueno, tengo dos ardillas así que sean 7 por 3, 21 O si, estaría más o menos en el tercio Es una 5-5 Esta está guay, eh Está fuerte Buah, vamos a probar así Me termina de convencer Pero bueno, como también dependes un poco de la suerte que tengas Y creo que además no tendríamos que venir a por este Creo que tendríamos que ir a por el de... A por el primero que matamos a... A por el de arriba Este sale del tirón, ¿no? Vamos a poner este para poner... Para aguantar Oh, hijo de tu madre Mierda, la acabo de cagar Aunque el enemigo no ataque, el cabrón cambia de posición Qué hijo de su madre No sabía yo eso Cierro un WS nomás Y cambia de posición No, no Me interesa matar a esto cuanto antes, ¿no? Pero... Es que no lo voy a atacar Es que lo voy a volar por encima Lo voy a pasar de él Que sepas este aquí Que no puedes cambiar No tengo huesos mediante Voy a perder, eh Por cierto Es una 3-3, ¿sabes? Y muerto Nada, ya he perdido Ya he perdido Nada, ya he perdido ¿Puedo rendir? ¿Puedo rendir? Rendirse Esta vez que no voy a ganar Creo que voy a ir a por el del pantano Por el primero que me decimos Tenía que ganar a este, ¿no? ¿A quién? ¿A ti? Buen pescado Pero tienes que ganar Vale, vamos a intentar ganarle a este Este el problema era que me sacaba Bichos que se escondían Vale Esto Esto Y esto Y esto Del tirón Vale ¿Esto qué hace? Ah, vale, coño Que gasta el este Vale, este se va a morir Y se mueve para el lado Vale Ehm Vale Voy a meterle 2 de daño Vale Y tengo 3 huesos para la risa Y se mueve Me lo vas a matar Y me voy a cagar en tu vida Y no me vas a matar Este, pues de milagro Vale Otro VST más Podemos sacar a esto Pero no No vamos a sacar naimlor Estos dos se bloquean Ah, no Uno se le mueve El otro no Ah, vale Se mueve uno después del otro Qué cabrón Vale Voy a cubrir aquí Que solo hago 1 de daño VST, ¿no? Vale Aguanto un turno más aquí Sin que el otro baje Ah, fuck Mira, quiero sacarlo Pero si lo saco muere Es que me voy a comer ya la 4 de daño Porque van a primero a pegar Y luego se van a mover Ah, qué pena Vale 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 Puedo sacar a este Que hace 1 de daño Y puedo sacar a este Yo que sé Algo es algo Vale Se cae Me como otros dos por ahí Ya conforme se muevan Este ataca Me vendría muy bien Tener otro de estos Tío Puedo sacarlo Tres Por aquí me voy a comer dos Este lo voy a bloquear Este no lo como Ah, vale Que no lo estén Aquí Dame algo bueno Por Dios Eso no es algo bueno Se muere Y vuelve a morir Tengo 10 Calaveras ¿Por qué le pega a este? Ah, vale No sé No lo veo, eh No veo posibilidad de ganar La verdad Me falta daño, tío Y me quedan 6 cartas en la baraja No aguanto Me voy a comer dos Dame algo de daño, por favor Con los sepultureros, ¿no? Está muy bien tenerlo Pero macho Todo el rato No creo que le gane Necesito algo que haga tres de daño O cuatro Me sirve y no me sirve A ver No tengo nada así con mucho daño, ¿verdad? Me voy a comer tres Me he comido cada turco Vale, me he comido los cinco del tirón, ¿eh? Vale Vale, me va a quitar O cinco, me voy a quitar tres Pero me voy a quitar uno Pero me voy a quitar uno No me voy a quitar uno No me voy a quitar 21 huesos, ¿sabes? No más de qué me pare Si tuviera algo que si fuera haciendo fuerte Solo con los huesos Estaría muy bien Mira, dio un mantis Está guay ¿Qué sacrificaría este realmente? Vamos a sacrificar a este Es que meto tres Cuatro Cinco de un golpe Pero va a morir Tendría que ponerlo aquí Para que me tira a todos Pero es que tampoco Voy a perder, ¿eh? Nada, nada O sea, no No merece la pena Salir No, no, no Hay algo en mi mazo Que no está bien del todo No me he ganado No pasa Si, ¿qué queréis? Voy a quitar las ardillas Esqueletos voy a quitar uno Que es un poco como el Como el maná básico o algo así Es que no sé La banshee está bien El dron centinela Sepulturero Voy a quitar alguno Veamos, sumar un esqueleto Nigromante está guay Esto debería meterlo Porque, macho Antes me hubiera venido perfecto Vamos a añadir al bicho este ¿Y esto qué es? Frank y Stein Por cinco Óbolo roto Sarcófago O sea, si me pasa una partida De estas largas Como la de antes Que estoy aguantando Y aguantando Y aguantando Y aguantando Y no consigo nada Más que aguantar Yo qué sé No me puede venir mal Voy a añadir esto Uno de estos Porque solo con uno de estos Yo creo que me cargaría Todos los suyos Cuando se lo carguen a él Si lo coloco bien Todo el que tenga Vamos a probar Cuando está ya dando por saco Vale, hemos tenido suerte Vale, ¿este qué es lo que hace? Este sale de gratis, eh Cuidado Vamos a esperar un turno Me voy a comer En tu padre del juego Por Dios Vale Voy a poner este aquí No tengo huesos Así que Otro dos Voy a poner este aquí Para tanquear Y para guardar algún hueso Porque si no Vale, uno Un huesete Me cago Me cago, eh Es que no lo Ah, no Me cago Mala suerte, en serio Me cago Mala suerte con las cargas Con las cartas Quiero decir con las cargas No con las cartas Vamos a probar otra vez Vale, me sale este Y me ha salido cosas bien Ahora sí Vamos a empezar Vamos a empezar Haciéndonos los daños No me sirve La pones en adelante Porque tampoco va a proponer Vale, así que me da lo mismo Voy a poner al sepulturero aquí Ya el pavo este aquí Y voy a meter ya ¿Eh? Ah, apaga dos huesos Me cago Me tanqueo un turno No puedo sacarlo De todas maneras Así que Voy a meterle Un golpe a CP Dame algo Me cago en tu vida Me cago No era lo que quería Es que me jodé, tío Igual A ver si es uno de daño Pero necesitaba que este Estuviera fuerte No, no, no Muere Cuanto aún tú Ya estás Esquilo Vale, no me das esto Me había venido muy bien Tener esto Antes Tres Te tanqueo un golpe Y luego se muere Madre mía Te ha salido el bicho Me cago todo el daño Cinco golpes Madre mía Vale Eh, necesito poner este aquí Y aguantarlo Ah, pero no voy a aguantarlo Me muero ya, ¿verdad? Bueno, son tres golpes Creo Ahora pongo este aquí Para tanquear Son dos golpes Me comeré Uno, dos Me como tres Me pondré aquí Así que con esto aguanto Mira, cuando muera este Deberían explotar todo Ah, y esta no se las carga Ah Mi gozo en un pozo Y como uno de daño Si te muere Nada No puedo aguantarlo Ah, qué pena Dios mantis No tengo nada que sacrificarme Me cago en todo Con mala suerte Si hubiera podido llegar A sacar el otro Y solo pega A los lados O sea, creía que también pegaba Hacía como Los sprinkles Del Como los sprinkles De hierro Vale, ahora sí Pongamos un pelín mejor Y otro se derrumba Conmigo dos golpes Este se mueve Me cago fuertes Este Y esto Y esto Vale Vamos a poner esto aquí Para aguantar el golpe Y me cargaré el de delante Y un problema menos Vale Muere este Perfecto Muere este Muere este Y muere la mía Vale Genial Sacamos esta Y otra mejora más Dos, tres Tomé todo Oh Grande Coño El ganado Pasa Antes Toma ¡Uh! Esto está guay. Sacrifica a uno y ganas energía y se esconde también para atacar. ¿Esto qué es? Maga Estudiante. Si el propietario de Maga Estudiante no controla cartas de Mox, Maga Estudiante muere. El propietario de Adicto a las Gemas no controla cartas de Mox, Adicto a las Gemas muere. ¿Va a ser interesante luego luchar contra los magos? Conejete. Creo que tengo que zaparlo o algo así. Conseguir que cruce por aquí, por ejemplo. Para probar. Ahí está. Corre, papiles. Vale. La mancha de sangre seca crujieron cuando abriste el cofre, pero había dos paquetes en el interior. Dos paquetes, igual. Esto era bueno. ¿Esto qué hace? Dos, dos, tío. Y es carísimo. Vale. Y la otra. Pfff, tampoco es una gran cosa. Urayuli. ¡Uh! El bicho este. Urayuli. Eh, déjame pasar. Supongo que esto será para el peletero, porque ahora tengo una piel y entonces quiero pelear conmigo. Entiendo. El comerciante, que a su vez era el peletero. También. Has traído una piel. Me alegra. Otro giro del cuchillo para deshollar. Es hora de colocar otra trampa. Claro, se ha dado la vu... Míralo, se ha dado la vuelta. A ver. A ver si este lo podemos hacer fácil. Vale. Vamos a poner a... Este. Y a este, para empezar con dos de daño. Y dos huesos para mí. Puedo un golpe. Puedo bajar a este. Lo pongo aquí. Y le puedo aumentar el daño. ¡Ah! Este era el que invoca... ¡Ah! Este era el que invoca de esqueletos. Me cago. Mucho malo. Lo hice mal, güey. Este era el que invoca de esqueletos. Bueno, puedo saltar a esqueletos. Vamos a poner uno aquí y que vaya rompiendo eso. Igual. Este muere cuando está el boom. A mí me queda lo mismo. Se me ha cubierto todo un daño. La verdad es que lo parió. Quería meterle algo de daño a él. Pero no he perdido. Ehm. Vamos a ponerlo aquí. Aunque muera este. Vamos a hacer que invoque otro par. Y así por lo menos podemos hacer algo. Toma. Y toma. Vale. Por lo menos este me lo limpio. Vale. Tengo cuatro. Estoy en menos uno. Puedo sacar a este. Que tiene toque de veneno. Y me llevo a este por delante. Puedo sacar a este. Que van a morir los dos igual. O sea, me da igual. Vale. Y este aunque me lo mate. Es que se va a morir igual. El esqueleto. O sea, me da igual. Dios mantis. Es una picada. Meto uno de daño. Y él me va a meter a mí ahora. Dos. Pero yo me voy a llevar su carta por delante ahora. Vale. Si le meto esto. Me llevo la suya también por delante. Y esa también. Nice. Uh. Pajarrago. Puedo sacar a este y sacrificarlo. Y meter a Dios mantis. Que lo suyo sería ponerlo aquí. Pero. No. Vamos a sacar a este. Vamos a sacrificarlo. Por Dios mantis. Son tres golpes. Eso no mate lo que me va a meter él. En principio. Así puedo aguantar realmente. Pero él me mete dos. Y yo tres. Aunque sea la larga le voy a ganar. Si no hay nada raro que saque. Él me mete dos. Le voy a ir ganando siempre de uno. Vale. 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 Este se puede tanquear uno de daño. Un golpe por lo menos. Lo voy a poner. Lo voy a poner aquí. Un turno más. En el siguiente turno está esto. Pues vamos a sacar a este. Bueno no sirve de nada. Digo para hacer uno más de daño. Pero no. No sirve para nada. La trampa se ha cerrado. Pero la presa huye. Y el trampero espera a la siguiente víctima. Ya no nos han derrotado a los tres. Leshi te espera. A ver. Y ahora ya puedo comerciar con él. ¿Puedo comprarle algo? Uroboros. Uroboros. Cuando Uroboros pone. Crea una copia suya en tu mano. Se crea una copia suya en tu mano. Eso está bien. Porque es inmortal en teoría. Siempre la puede sacar otra vez. Aunque es un poquito cara. Pero bueno. Podemos intentar sacarla. Supongo. Vale Evo. Vamos a por Leshi. Habías vencido al inestable prospector. Al torpe pescador. Y al enigmático trampero. Te hallabas ante tu rival definitivo. Leshi. El escriba de las bestias. Ármate de valor. Mis bestias no te mostrarán compasión. Sino solo colmillos. Va a hacer una foto. No tengas clemencia con tus criaturas. Mi cámara está preparada para capturar el momento de su final. Y mis bestias están famélicas. Y empieza ya metiéndome tres de daño. Ah pues muy bien. Vale. Pues voy a empezar cepillándome a este. Así de primera. Porque no. Me va a hacer polvo. Y aún así seguramente. Rapidamente invoque algo. Y te una foto de su coste. Cero. Necesito algo. La verdad. Vale. Puedo hacer una cosa. Que es sacrificar. No. Espérate. Es que puedo sacar a este. ¿Este qué hacía? Paga dos para aumentar su daño. Necesito sacar a alguien. No. Y podemos poner este aquí. Y lo que sé. Así empiezo metiéndole dos de daño. No puedo sacar nada. Bueno. Por si se muere. Eso. Le doy una noche y el otro muere. Ups. Eso me lo voy a comer. Un turno más. Tiene que aguantar. Pues no lo aguantan. Antes de que muera. Tengo que calcular sus estadísticas. Una a uno. Una a uno. No entiendo. ¿Ves? Vale. Puedo aumentar el daño a este. Vale. Vale. Ya he ganado. Su habilidad. ¡No! Con esto bastará. Formará un bello mosaico. Ah. Me he capturado. La habilidad esa. No vas a necesitar todas esas. Tengo algo mejor. Lo roto a gratis. La verdad. La verdad es que todas se rompen al salir. Es una mierda. Vale. Pero rápidamente las tengo. Toma. El tono. El tono. Me voy a meter el 4 en la boca. Cuidado. Vale. Con esto puedo tanquear. Y con esto puedo hacer daño. Y puedo aumentar el daño a esta. Y así matarle a ese. Pero me voy a comer otros 4. No me vamos a ganar. Ah. Fuck. Mierda. Me gana. Ah. Mal. 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 Es de 100 en absoluto. Esperar un desafío de mayor entidad. Todo ha terminado muy deprisa. Ojalá pudiera prolongar la lucha. El momento de matar solo es un tal satisfactorio como el esfuerzo que le precede. Que no tengo una carta así muy fuerte. Que no tengo una carta así muy fuerte. Esta por ejemplo es bastante más fuerte. Toma para tú. A ver. Esta me la debería guardar para después. Tiraré. El coste. Vale. Es que siempre va a cogerme coste 0. Pero necesito que muera una un poco más fuerte. Porque si no. No hacemos nada. Es que estoy jodido. En todos los sentidos de la palabra estoy jodido. Vale. Vamos a hacer esto. Esto. Y vamos a hacer esto así. Dos. ¿Qué hago? Sacrifico a este. Para el de un mantis. No me gusta la idea. Tiene un bicho que no me gusta. Voy a meter un poco más. Pero el de un mantis va a caer. Una 1-1. Vengo a dar entonces. Una tristeta. Vale. Con esta puedo sacar esqueletos. Eso es bien. Ya me va a sacar otra vez lo de la ruptura de hueso. ¿Verdad? Me da loco. O sea. Me voy a tener la misma carta que antes. Tengo la suerte. ¡Ay! La carga de install. No me hagas eso. ¿Por qué no me ha capturado ahora lo que hacía? Me lo pilla eso. Pilla esto. Eh... Por cuatro. Bueno. No. Vamos a... Ah, no puedo pagar tampoco. ¡Ja, ja! Bueno, por lo menos ahora volarán. Ah, no, no vuelan tampoco. Ah, pues bueno. Eh... Vale, pues yo voy a ver. Esta aquí. Si te cargas las suyas. Que sea poco a poco me la iré cargando. Por los huesos es que tampoco voy a hacer mucho más. Voy a ir guardándome huesos. Oye, sí. Pero cómo habrá dado de daño. Voy a meter una más. Para estar más cerca yo de vencerle a quien me da a mí. Voy a meter esta. Para que vaya sacando también huesos. A ver si consigo sacar a esta. Estaría bien. Ah. Ah, me he quitado las cartas. De otra vez. Pues ahora estoy jugando. Es que es una 4-3, tío. Hace polvo, ¿eh? Es que el daño aquí siempre me lo va a comer, ¿eh? Me voy a dar un 4 en la boca. Es que me ha quitado la carta buena, tío. Es una putada. La cosa es que aquí saque lo que saque se va a morir. Es una putada. Porque es que las saco y se mueren, las saco y se mueren, las saco y se mueren. Ah, fuck. Tendría que haber puesto esta donde el oso. Por lo menos se hubiera cargado el oso. Claro, es que no le puedo dar. Va, pierdo otra vez. Claro, ahora esta se va y ya está. Nada, no puedo ganar. Mal. Que la voy a dar a rendirme. Ya se la consigo hacer lo mejor. Joder, qué complicado que es. Vale. Me va a capturar otra vez el coste. ¿Qué sigue ahí? Es el coste. A ver, me va a capturar las estadísticas. O sea, va a seguir siendo uno a uno a uno, haga lo que haga. Así que me da lo mismo. Me gustaría que el subestaf fuera otro. Por ejemplo, esto. Estaría bueno. Registrar sus números. Me gustaría que tuvieran por lo menos la habilidad de volar, no la de morir. Por lo menos aguante. Que va a ser una uno a uno. De free. Que tengan la habilidad de volar. No, vamos a morir antes de esto. No me pongan la de veneno. No me pongan la de veneno. Me está con tu padre. No tengo huesos. ¡Ah! Meto 3, me tanqueo a 1, pero ahora mueren los 2 Ay, que complicación Ya, cabelo ya He quedado por saco ese Digo, me cago en las víboras y nada más que lo parió Y esto que es todo uno es una miseria Vamos a atacar esto Por lo menos vaya ganando huesos A las 4 huesos No 5, 7 Tengo que ponerla aquí y tanquear un turno, aunque sea No tengo mano ahora mismo, me da igual Flota, se lo carga y a este no le hace nada porque no había nadie Voy sacando huesos Los golpes No, no voy a sacar a nadie más Es que esto también me lo va a quitar ¿Verdad? Me lo quita todo No me lo mantengo Vale Vale, ahora me da las criaturas estas Y me da el oso Vale, ahí está Una 3, 4 Vale, 3 Vale, Dios mal tío va a morir Vale Muere dos veces Genial Vale, este me mira el pelo Ponerlo aquí, eh Porque le voy a meter veneno y me lo voy a cepillar A tomar el viento A tomar el viento, hombre La gran escriba ha sido increíble El gran escriba ha sido increíblemente vencido A lo lejos una luz envolvía un monumento olvidado Bueno, por fin lo he conseguido, macho Lo que me ha costado Vale, el escriba iluminado Druida Vengador Habías triunfado Escapado por un pelo de garras y colmillos El escriba de las bestias había sido derrotado Resulta increíble que pudieras derrotarme Pero ahora debo rendirme ante ti Solo lamento que nuestra batalla fuera tan breve La cumbre de la victoria es más dulce tras una escalada ardua Hombre, me ha costado ¿Qué coño es esto? Ratones de campo O sea, de esto Urayuri De estas tengo ya dos, entonces Señor de momias 3-3 ¿Y esto? ¿Qué hace? Ratones de acero Cuando se juega ratones de acero Se crea una copia suya en tu mano Copia suya O sea, me va creando copias de esta carta ¿Eso está guay? No, o sea, al final me va a gustar más la de Energía, por así decirlo Los caminantes Cuando los caminantes mueren Se otorga cuatro huesos en vez de uno Bueno, está guay Gastas cuatro, pero te otorgan cuatro Batería baja ¿What? ¿Lo puedo mover o no? ¡Alto! ¿Qué es eso? Tenía que verte la cara después de tu derrota Eres tan malo No me extraña que estemos aquí otra vez Y habríamos estado así Antes si no se hubiera perdido el disco Mira ¿Os suena de algo? Hice un largo vistazo a esta cara Porque no volverás a verla ¿Os acordáis de este, no? Era el armiño Estoy harto de ser tu mascota Bestia pestosa O sea que el lobo este atrofiado Tiene que ser el de El mago La última vez fui demasiado lejos ¿Por qué no lo ven? Vivir como una bestia Sería lo más noble Incluso una criatura tan humilde Como un armiño ¿Ves? Lo transformó él Que se le fuera a la palpa oeste Y lo transformó a todos Vale, pues en principio Esta zona estaría completa No entiendo Que no sé yo No he conseguido sacarle daño extra Así que no podré comprar nada Me interesaría esta carta Pero nada, tengo solo uno Esto es para un sobre De bestias Vale, pues nada Vamos a la... Cruzamos al otro lado y lo vemos Porque no hemos visto nada del otro lado Como no me dejaba cruzar Ahora ya el puente está hecho Vale, y aquí Aquí ahora esta está iluminada Vale Y ahí está la zona esta A ver Coño La nota dice Saludos Si estás leyendo esto Debes de ser porque quieres desafiarme a mí Magnificus A una batalla de cartas Pero para ganarte ese privilegio Primero debes derrotar a mis tres alumnos graduados En cuanto a sus ubicaciones Tendrás que averiguarlas por tu cuenta Atentamente Magnificus Vale Aquí parece que hay algo, ¿no? Un extraño monóculo Te lo pones Es aquí como algo Vale Esto tiene que ser que Para abrir esto Igual necesitas abrir esto Pero... Vale, va con símbolos Espérate Y si en el texto pone algo Ah, mira Calavera Alas Calavera ¿Es eso? A ver Calavera Ala Calavera Míralo Era Coño Directo A ver Ah El dolor es insoportable Mis órganos se están derritiendo ¿Este no era el que estaba en la botella? ¿Lo ves? Magnificus me ha convertido en Baba para mi examen final Solo tengo que derrotar a otro contendiente Después estar en el sitio que me merezco Por derecho El sitio que merezco En el mazo del maestro Como una de sus preciadas cartas Joder Nada me detendrá ¿No es estas cartas? Supongo que representan a mi enemigo en sí, ¿no? Entiendo Como empezamos de fuerte, ¿no? Vale Yo que sé Voy a sacar algo Para tanquear Vamos por saco Vamos a poner esto Y esto Entonces empezamos haciendo bastante daño Toma Un esqueleto se derrumba Evidente ¿Qué hace esto? El poder de mago verde Es igual al número de gemas verdes Que tenga el propietario En su lado del tablero Mox esmeralda No se puede sacrificar Mox esmeralda estará en el tablero Proporciona una gema verde A su propietario O sea que mientras que esté Este Esto para tener uno de daño Y cuando ya no estén ¡Se morirán! Pues Hasta No tienen ataque Y si no tienen ataque Ah, vale No tengo huesos Vale Ahora bajará este Y este volverá a tener Uno de ataque Vale Pero en el siguiente turno No me lo cargo Al final Va, pues necesito Que vayan muriendo Mis criaturas Así que Por ello ¿Igual que gano? No Casi Vale No utiliza ataque Ya ves tú Estoy preocupado Ahora ir sacando cosas No sé Sí, pero nunca me saco mucho Alme No Por favor Por favor Solo dile al maestro Que he aprobado No notará la diferencia Toma este paquete ¿Por qué tiene esto? Toma Cuando se juegue Mago azul Roba tantas cartas Como cartas de mox Haya en tu lado Del tablero Mox de naran De naranzul Mox de naranzul Vale Te proporciona Una gema de calda Parece Luego esto Con huesos Lo puedes chetar Gurmaga Paga dos huesos Para aumentar En uno El poder Y la salud De la maga O sea Es lo mismo Que la otra Que tengo yo por ahí Mascotas del faraón Seis huesos Chaval Flipas No sé Se puede La puedes sacrificar Pero Mira Puedo abrirte la puerta Me abre la puerta Esa Por aquí entiendo Que habrá Ah mira Aquí hay un bufle Se puede ir Sí A ver qué me das Esta carta merece la pena Agregarla Es la sangre O sea Podrías combinar El de la bestia Y este Todo easy Mago musculoso Otra Gurmaga Vamos Básicamente Puedes hacer La combinación De mazos Que quieras Otra vez El comerciante ¿No? ¿Qué comercio? ¿Quieres comerciar? Magos de azul Mago estimulado Paga tres de energía Para aumentar En uno El poder Y la salud Del mago estimulado Eso ves Eso está guay Por si lo puedes chetar Está chachi ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa si selecciono Esto? No puedo seleccionarlas Solo puedo leerlas Es como una biblioteca Ah, cartas conseguidas Simplemente las que tengo Simplemente como una colección ¿Sabes? De las cartas que he conseguido Vale ¿Y aquí qué? Aquí hay como algo En la mano El muñeco Te devuelve una mirada Sin vida De repente Empieza a moverse Combate contra el muñeco Ah, pues bien 0-1 0-1 0-1 0-1 Ah, pues muy bien Porque si por aquí No me vas a atacar Me da un poco lo mismo Voy a matar Esa Por más Si moría el esqueletillo Uh, esta tiene una marca De esqueleto Esqueleto Está pasando el turno Me gustaría poner al dios Mantis aquí Realmente Voy a poner este aquí Dos huesos Esto es lo que yo quería ¿Qué era? ¿Sacrifico este? Quiero hacer una prueba ¿Este puede pegarle en diagonal? No Solo puede pegar a uno Coño El ultrino desentierra un hueso Ahora es el brazo O sea, primero El ¿Cómo era? Lo del Lo de la calavera Luego el brazo este Y se mueve Ah, lo va empujando Moxurby se mueve A un nuevo espacio Y empuja Todo lo que encuentre En su camino Bueno, tampoco Puede hacer mucho mal La verdad Desentierra Desentierra Y ahora volar Este tiene volar O sea Puede ser que sea Calavera Empujar volar Puede ser Tiene pinta, ¿no? Vamos a hacer Un poquito el animal Vale, me lo limpio de una Y voy a Para variar Voy a conseguir daño extra Ahí Por fin Que hasta ahora No tenía, macho Paloma es la que puedo Conseguir algo de daño extra Esticulaciones del muñeco Vuelven Chirreando a su posición Y recupero su mirada vacía ¿Puedo jugar otra vez Contra él? Hostia, pues igual Aquí puede farmear foins Para Para comprar cosas Eso está bien Eso es bien Aunque también me gustaría Hacer esto Antes Es que no quiero Y si ¿Puedo volver a luchar Contra él? Wow Perfecto Vale Pues básicamente Esperamos tú, ¿no? Y el esqueleto se derrumba Vamos a ponernos al pavo este Igual que antes Y vamos a esperar Este No, me he equivocado Es este El que necesito Voy a poner este aquí Porque tampoco voy a atacar Y vamos a poner este aquí Y vamos a esperar Y vamos a esperar Vale, voy esperando turnos Total Para subirlo A 10 de daño de golpe ¿Sabes? 10 de daño Van a ser Demasiados turnos Quizás A la que lo pienso A ver si puedo sacrificar Pongo el dios mantis Pero No me sale El dios mantis No sale el dios mantis Venga Venga Todas las cartas En mi mano Ahora sale el dios mantis La madre Que te parís Vale Pues puedo subirlo A más 6 Directamente Ahí está Por lo menos saco una nada más No saco mucho Ahí está Vale Eso no es uno de daño extra Pero bueno Pero mira Puedo farmear aquí Fue Eso está guay Eso es bastante worth it Pues voy a Lo siento mucho Pero voy a farmear un poquillo ¿Voy a 47 minutos? Vale ¿Cuál era? Dios mantis Del tirón Cule No tengo que sacrificar algo Voy a poner a este Total Este es el que se hace más cheto ¿No? A los dos Vamos a poner Esto la vamos a poner ahí Pero porque me da un poco igual La verdad Vamos a poner Un poquillo Necesitaría Voy a poner ese ahí Ese que vuela Necesitaría crear espeletos De alguna manera Pero es que no estoy creando nada Nada de nada Mi arma Vale Esto es lo que necesito Es que me lo voy a cargar antes ¿Eh? Me voy a meter dos de daño Ya mismo Vale Pues solo puedo mejorar una vez Por desgracia Me voy a meter Tres de daño O sea que dos Extra solamente Antes sí que ha estado bien Que le he metido un montón Tengo ocho O sea que puedo utilizar El muñeco este Para farmear A poco Pues Quiero el uroboros Tengo mucha curiosidad Por ese bicho Vale Este es el que se cheta ¿No? Hemos quedado Vale Se muere Y baja el otro Vale Este es el que necesitamos Y no necesitamos Que cambie Todavía al que empuja Porque este Muñeco mago Cuando muñeco mago Se crea Un mox de rubí En su lugar Vale Coño Dios Mantilla hasta aquí Ahora voy a esperar un poco Un poco No me saldrá Otro de estos Otro de Enterrador 200 enterradores Pero bueno No me sale ninguno Ay La madre que lo parió No No me sale ningún Nengun supulturero Fíjalo Nada Ni medio Venga hombre Gracias ¿A quién saco? Por cierto Voy a sacar ya uno de estos Y que se transforme De paso Esta muere Así voy gastando Alguna criatura Porque es que si no Uno y uno Vale Genial Vale Podemos sacar uno de estos Y adiós mantis Me cargo esa Y así ya no me molesta Puedo meterle más Siete ya Directamente Vale Voy a darle un golpe más Para hacer tiempo Y que saquen otro Dos Vale Si ahora le metes Dos Uno Y dos Vale Puedo esperar otro turno más Si lo que quiero es hacerle El máximo de daño Para sacar las más foils Posibles Vale Ahora si Una nueve y diez ¿Sabes? Menudo bicho Toma Toma Madre mía Que zapatazo Fue insostenida No A ver Este está un poco chetado ¿No? No me lo parece a mi Vale Creo que ya más o menos A ver No voy a hacerlo todavía Pero quiero ir a comprar Cartas No sé El urogroso Se me ha llamado la atención Me ha demorado mucho Tener una carta de estas Que Que vuelva Aunque no sé yo Si me voy a salir Para mucho Pero bueno Tua Tua Espera aquí Puro bolos Pa' mi Pa' mi boli No me llama la atención Voy a ir a comprar De estas de hueso Que son las que más Estoy utilizando Y las tecnológicas También Me gustaría tener un mazo Construido alrededor de eso ¿No? ¿O qué? Podría estar guay Construirlas alrededor de eso Vamos ¿Qué coño? ¿Me he quedado calva O algo de eso? ¿A qué? Vale apestoso A ver que me dice algo No tiene ninguna ofrenda Pero soy como un esqueleto ¿No? ¿Por qué ahora soy un esqueleto? Al cruzar el espejo ¿Es esto el Isaac? Quizás ¿Qué me vendes tú? Oh, me vendes otro montón de huesos Que está bastante chetado A ver, está bien A ver, una de estas A ver que sale A ver, es que esta estaría guay Porque con esta sacas Esta puede estar bien Para el uroboros Tienen una de estas Que además es que Si la sacrifican Ahí se quedan ¿Esto qué es? Barco fantasma Acuático Al final del turno Del propietario El barco fantasma Se mueve en la dirección Escrita en el sello Y deja un esqueleto En su antiguo espacio Hostia, esto está bien También para ir sacando Si la dejas que recorra Puede ir sacando Bastantes criaturas Eso es bien Mira, este recarga pilas Mola Eh, vale Pues No sé si influye en algo Que ahora vaya como un esqueleto ¿Ha hecho algo? No No, ya no hace nada Oye ¿Sabes una cosa? Me llamo así en honor A una de las Desarrolladoras de inscripción Mola, eh ¿Cómo se llama esto? Ya lo acuerdo No pidas ni No pidas ni muerdas Es hora de descansar Y si cruzo De que no sirve Haber atravesado el ¿Aquí queda algo Que descubrir o no? Coño, me cambia la apariencia Cada vez que cruzo Yo me quedo comido Ah, me ha mezclado Me ha hecho algo extraño Déjame normal ¿Qué me ha apariencia normal? Ahora tengo el pelo rojo No voy a recuperar Mi aspecto normal Ni de coña, ¿verdad? ¿Qué me ha aspecto normal? No Jopeta Bueno Da igual, supongo Ah, vale Solamente me cambia el aspecto Cada vez que cruzo Y ya está Lo de la ofrenda No sé entenderlo Vale, no voy a marear Llevamos 50 minutazos Ya de video Así que nada más gente Lo vamos a dejar por aquí Me gustaría también visitar al otro Por curiosidad Pero bueno En fin, nada Lo dicho lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente video Hasta luego Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!